Esta canción te la dedico a ti, la que siempre está junto a mí En las buenas y las malas siempre bella y fiel eres tú Desde el momento en que te conocí, sentí algo que nunca antes sentí Contigo lo tengo todo, reina de mi castillo eres tú Me levantaste cuando estaba en el suelo, tuviste fe cuando nadie me creía Bebé tú eres la mujer maravilla, prometo ser tu superman por toda tu vida Tu sonrisa me inspira, cuando me tocas todo se me olvida Tus labios me salen las heridas, dueña de mi corazón La que todo lo cambió, una flor en el desierto y como lluvia bajo el sol Tu añade mi corazón, contigo todo es mejor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Quiero protegerte, ser tu escudo, quiero regalarte las estrellas Quiero hacerte feliz, te lo juro, quiero amanecer junto a ti hasta que yo me muera Contigo todo es más divertido, se van las horas sin darme cuenta Eres como el aire que respiro, dueña de mi corazón La que todo lo cambió, una flor en el desierto y como lluvia bajo el sol Tu añade mi corazón, contigo todo es mejor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Esta canción te la dedico a ti La que siempre está junto a mí En las buenas y las malas siempre bella y fiel eres tú Desde el momento en que te conocí Sentí algo que nunca antes sentí Contigo lo tengo todo, reina de mi castillo eres tú Tu añade mi corazón, la que todo lo cambió Una flor en el desierto y como lluvia bajo el sol Tu añade mi corazón, contigo todo es mejor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Esta canción te la dedico a ti La que siempre está junto a mí En las buenas y las malas siempre Bella y fiel eres tú Desde el momento en que te conocí Sentí algo que nunca antes sentí Contigo lo tengo todo Reina de mi castillo Eres tú Me levantaste cuando estaba en el suelo Tuviste fe cuando nadie me creía Bebé tú eres la mujer maravilla Prometo ser tu superman por toda tu vida Tu sonrisa me inspira Cuando me tocas todo se me olvida Tus labios me sanan las heridas Dueña de mi corazón La que todo lo cambió Una flor en el desierto Y como lluvia bajo el sol Tu añade mi corazón Contigo todo es mejor Me calmas las tormentas Con la magia de tu amor Quiero protegerte ser tu escudo Quiero regalarte las estrellas Quiero hacerte feliz, te lo juro Quiero amanecer junto a ti hasta que yo me muera Contigo todo es más divertido Se van las horas sin darme cuenta Eres como el aire que respiro Dueña de mi corazón, la que todo lo cambió Una flor en el desierto y como lluvia bajo el sol Dueña de mi corazón, contigo todo es mejor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Esta canción te la dedico a ti La que siempre está junto a mí En las buenas y las malas siempre bella y fiel eres tú Desde el momento en que te conocí Sentí algo que nunca antes sentí Contigo lo tengo todo, reina de mi castillo eres tú Dueña de mi corazón, la que todo lo cambió Una flor en el desierto y como lluvia bajo el sol Dueña de mi corazón, contigo todo es mejor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Dueña de mi corazón, contigo todo es mejor Esta canción te la dedico a ti La que siempre está junto a mí Dueña de mi corazón Esta canción te la dedico a ti La que siempre está junto a mí En las buenas y las malas siempre bella y fiel eres tú Desde el momento en que te conocí Sentí algo que nunca antes sentí Contigo lo tengo todo, reina de mi castillo eres tú Me levantaste cuando estaba en el suelo Tuviste fe cuando nadie en mí creía Bebé tú eres la mujer maravilla Prometo ser tu superman por toda tu vida Tu sonrisa me inspira Cuando me tocas todo se me olvida Tus labios me salen las heridas Dueña de mi corazón, la que todo lo cambió Una flor en el desierto y como lluvia bajo el sol Dueña de mi corazón, contigo todo es mejor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Quiero protegerte, ser tu escudo Quiero regalarte las estrellas Quiero hacerte feliz, se lo juro Quiero amanecer junto a ti hasta que yo me muera Contigo todo es más divertido Se van las horas sin darme cuenta Eres como el aire que respiro Dueña de mi corazón, la que todo lo cambió Una flor en el desierto y como lluvia bajo el sol Dueña de mi corazón, contigo todo es mejor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Esta canción te la dedico a ti La que siempre está junto a mí En las buenas y las malas siempre Bella y fiel eres tú Desde el momento en que te conocí Sentí algo que nunca antes sentí Contigo lo tengo todo Reina de mi castillo eres tú Dueña de mi corazón, la que todo lo cambió Una flor en el desierto y como lluvia bajo el sol Dueña de mi corazón, contigo todo es mejor Me calmas las tormentas con la magia de tu amor Oh, 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 oh Dueña de mi corazón Esta canción te la dedico a ti La que siempre está junto a mí Dueña de mi corazón